...que dice el asesor. Y la hace. Y la hace. Bueno, muy bien. ¿Cómo le va, Guisardi? Buen día. Hoy estoy flojito, ¿eh? Pero bueno, estuve dando vueltas y vueltas ayer en búsqueda de algo sabroso para comentarle hoy. Encontré algunas cositas como para que usted vaya rellenando su programa. Si hubiese sido por mí, ni le mandaba nada. ¡Uh! Mire, en la Casa de Gobierno había un rumor, un rumor de duda, interrogante y asombro... ...por la reunión que mantuvieron Miguel Siciliano y Luis Juez. Todos especularon cuestiones políticas vinculadas a la intendencia donde Siciliano se posiciona como un firme candidato. Todos sospecharon por la antigua relación de Luisito con Olga, suegra de Miguelito. Pero mi amigo Mamadera Negra, que saca todos los datos... Mamadera Negra. Que saca todos los datos del panal... Mamadera Negra. Me dice, fue una reunión de trabajo relacionada con los cargos que ambos tienen, uno a nivel nacional y el otro provincial. Nada de conjeturar, Guisardi, lamentablemente para mí, porque yo vivo un poco del puterío. Pero bueno, ha sido una reunión de trabajo. Escuche, escuche esto. Veo que están discutiendo desde bien temprano los muchachos de arriba a Córdoba y nadie dice la verdad. Lo escuché a Nolo y le voy a tirar una para él también. ¿Quién es Nolo? No, Manuel Sánchez. Manuel Sánchez. Un pedido colega de arriba a Córdoba. Ah, bueno. A ver si me está también ahí, no. Bueno, que le dé una bea a Nolo, que siempre me da a mí. El tema Maroni de Boca. Maroni, jugador de Boca. ¿Qué, Gonzalo Maroni? Ex jugador de instituto. Eso sí lo sé. Bueno, el tema Maroni. Todos se preguntan por qué no juega. Escuche, usted y su periodista deportivo, que además parece ser que están en un sueño permanente. Y bastante poco leen las noticias, pero no hay que saber leerlas solamente, sino que hay que saber ver entre líneas. ¿Sabe por qué no juega Maroni? Así de simple. A comienzos de año cambió de representante. Dejó de lado al anterior, que casualmente es el mismo que lo representa Barros Escheloto. Ahora está en manos de Piero Foclia, hecho que ha molestado un poquitito a su antiguo representante. Y por ende, este le pone fichas al mellizo. Todo es negocio bizarro y así de simple. Cambió de representante el pibe y lo están sentando en el banco. ¿Merece jugar a este chico? Sí, sí, sí. Un muy buen jugador. Un gran jugador, pero en este caso, en el caso de, por lo que uno ha visto, eligió a Bebelo y Bebelo también ha jugado realmente muy bien. Pero juega a Barros el pibe. ¿Pero es cierto que ha cambiado de representante? No, no, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Ah, entonces tiene razón que están en un momento. Bueno, pero qué sé yo, ¿cómo voy a saber si cambió de representante? Bueno, quizás le tiro una preguntita. ¿Cómo andan de amores en su equipo? Estoy investigando. Me mete conmigo a este hombre. Acá, detrás de él. Estamos bien. No tengo ni idea. Sigo con los temas del amor, Gisardo. Un enigmático. ¿Qué jugador de fútbol de Córdoba, pero que no actúa en ningún equipo local, sino que está a más de 700 kilómetros hacia el sur? ¿Qué jugador? Sale con una periodista porteña y tiene novia en Córdoba. Como no quiero ser botón, se la dejo ahí para que ustedes se entretengan. ¿Cómo se? No entienden. Un montón de jugadores, dice. ¿Qué jugador de Córdoba? Pero que no actúa en ningún equipo local, sino que está a más de 700 kilómetros al sur. Será en Buenos Aires o por ahí, 700 kilómetros. Sale con una periodista porteña y tiene novia en Córdoba. Ah, bueno. Pero ahí vas a armar un jugador. Menos que menos, yo no tengo ni idea. Ni idea. Ni idea. Ayer me fui a la salita del Rey y Sardi por un evento cuartetero para recaudar fondos para una escuelita de Jesús María. Esto comenzó a las 7 de la tarde, yo 7 y 10, 7 y cuarto ya estaba ahí. Y la gran especulación era si se juntarían Damián y Ulises, porque los dos habían prometido ir. Claro, después del cruce que tuvieron, todo el mundo quería ver cuándo se encontraran. Damián Córdoba y Ulises. Bueno, no fue posible ese cruce porque Damián no asistió a la cita. Ahora la fiesta continuó porque esto se empalmó directamente con los lunes tradicionales del quesito, con la presencia de Ulises en su clásico lugar del VIP. Pero mire, ya que hablo de Ulises, mi amiguita, camisa celeste, que viaja mucho a Buenos Aires. ¿Camisa celeste? Ah, le dicen a la chica camisa celeste. ¿Por qué camisa celeste? Ah, le dicen camisa celeste. Mirá vos. Que viaja mucho a Buenos Aires. Me comentó que en Ideas del Sur están barajando ya la posibilidad de que Ulises esté nuevamente en la apertura de Showmatch. Y sí, la rompe. No sé si solo o acompañado. Ojalá que sí. Pero ya estuvo el año pasado. Ya estuvo el año pasado, claro. Y es muy probable que vuelva este año. Con esto lo dejo a Guisardi todas... No, no voy a decir esa palabra. Pero le van a sumar un poquitito de alegría a su programa. Está muy bien. Tanto saludo, más saludo que... Gracias, asesor. Gracias.